Instalación de una antena externa en la sonda de nivel MFC Si tu sonda de nivel se instala en una zona sin buena cobertura o dentro de un habitáculo sin señal, puedes instalar una antena externa para obtener una mayor capacidad en recibir la señal. Deberás adquirir el latiguillo para conectar a la placa electrónica de la sonda y al conector de la antena. Realiza un agujero en la marca para poner el conector del latiguillo. Deja el latiguillo montado. Desconecta la antena que lleva la sonda de serie y conecta el latiguillo. Conecta el conector de la antena con el conector del latiguillo. Puedes montar la tapa de la sonda e instalar la antena en su ubicación. Conecta el conector del latiguillo. Puedes montar la antena que lleva la sonda de nivel MFC. Puedes montar la antena de nivel MFC. Puedes montar la antena de nivel MFC.